Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de enero de 2024. Tenemos muchas noticias hoy, la mayor parte de ellas de Política Nacional. Paje sigue con ese teatrillo de poli bueno, poli malo, quien todavía se crea eso de que hay un PSOE bueno. Mira, lo siento mucho, la primera vez que te engañaron fue culpa de ellos. Si te lo sigues creyendo que hay un PSOE bueno, lamentablemente es culpa tuya. También, siguiendo con el tema del PSOE, que de hecho será seguramente la noticia con la que abramos el podcast, han aceptado desde Fiscalía la denuncia interpuesta por el PSOE contra los organizadores de las uvas en Ferraz, la nochevieja nacional, ya sabéis, María Durán, infoblogger, revuelta. Es triste, bueno, realmente la dinámica que está tomando esto, liberticida y autoritaria, es bastante significativa. Hay gente que se cree que es o democracia o dictadura, cuando en realidad hay distintos grados de libertad, ¿no? Y a la dictadura no llegas de la noche a la mañana. Es como una ruleta que vas girando y estamos perdiendo bastante libertad en ese aspecto. Tenemos también noticias del Partido Popular. Tenemos noticias de Miriam Nogueras, porque tenemos el documento de cómo se ríe el PSOE, pero también he rescatado algo de hemeroteca de Miriam Nogueras, que no creo que le guste que lo enseñe. Tenemos noticias del Partido Popular, como os comentaba. En política internacional hablaremos de los UTIES, este grupo de Yemen, que se dedica a la piratería, entre otras cosas. También es verdad que estos grupos terroristas, curiosamente, han empezado a operar cuando el precio del barril ha empezado a bajar peligrosamente para los intereses de algunos y a raíz de que empezaran a operar ha subido nuevamente el precio del barril. Bueno, ya sabéis que a veces existe financiación a estos grupos terroristas por parte de algunos gobiernos. Hablaremos luego, es de política nacional, pero lo he querido meter en el bloque de política internacional, de la decisión que ha tomado España de no apoyar a los otros socios de la OTAN contra los UTIES. He querido llevarla a política internacional para tratarla después de hablar de los UTIES. Luego seguiremos con Donald Trump. La mayor parte de los estadounidenses creen que Donald Trump ganará. Y ya entraremos en el bloque de economía con tres noticias. Una de ellas, por cierto, es bastante interesante, que es esta. Resulta que Grifols, ya sabéis, lo están comentando bastante en los medios, esta empresa que salió a bolsa, que luego la denunciaron, decía a Gotan que las acciones valían cero. Resulta que muchos grandes capitales españoles, algunos relacionados con la política, grandes banqueros, como puede ser el caso de Ana Botín, la heredera de Botín, habían metido su dinero allí. Con lo cual no se extrañe si vemos algún tipo de rescate con el dinero de todos a esta empresa. Sería lamentable, sería lamentable, pero bueno, ya hemos visto también que, por ejemplo, la abogacía del Estado perdona a Roures los pufos con Hacienda. Ya sabemos que este gobierno los favores los ha de pagar muy bien. Este gobierno y los anteriores, realmente. Empezaremos con la noticia que os comentaba. La Fiscalía investiga la fiesta de Nochevieja en Ferraz tras la denuncia del PSOE. Yo lo digo esto a título individual, pero también para crear conciencia. En caso de que, que no lo creo, ¿no? Lo lógico sería que esto no tuviese recorrido. En caso de que efectivamente lo sancionen, yo creo que lo suyo sería hacer un bote para pagarles la multa. Digo yo, que no se lo coman ellos. Yo, en caso de que se hiciese ese crowdfunding para intentar ayudarles, pondría dinero. Ahora, yo entiendo que esto no va a tener recorrido. Porque es que, a ver, ¿cuántas veces hemos visto esto de los muñecos? En las fallas, 40.000 veces. Un muñeco de Rajoy guillotinado por las juventudes del PSOE. Vimos también cómo colgaban un muñeco con la forma de Santiago Abascal con tiros. Vimos también a los de Bildu derribando un muñeco del rey. Tantas cosas que hemos visto en este sentido, que ahora la Fiscalía diga, no, mira, esto tira para adelante. Y que un juez sentencia a los organizadores, pues sería muy lamentable, ¿no? Y yo creo que en ese caso habría que todos arrimar el hombro y correr con los gastos. Los socialistas piden determinar si el acto que sucedió frente a su sede tiene naturaleza delictiva. Bueno, obviamente no. Entra dentro de la libertad de expresión. Pero este gobierno, como venimos avisando, cada vez es más autoritario. La Fiscalía investiga la fiesta la pasada noche viaja en Ferraz. Los representantes del Ministerio Público y la Audiencia Nacional han decidido este viernes abrir diligencias de investigación para estudiar los hechos denunciados el 5 de enero por la PSOE y la posible comisión de delitos. Durante el evento se golpeó un muñeco que simulaba ser el presidente del gobierno. Pero que esto es ridículo, de verdad. Cero una piñata rellena de turrón, por cierto. No era un muñeco, era una piñata. La denuncia refiere las circunstancias relativas a la convocatoria y organización del acto. Las fuentes fiscales especifican que se estudian los hechos ocurridos entre las 22 horas y las 001 horas. Según el PSOE, bueno, que ven delitos de odio. Pero realmente no puede haber delito de odio porque delito de odio se entiende que es contra una minoría protegida como pueden ser, por ejemplo, las víctimas de ETA o como pueden ser, por ejemplo, los discapacitados. El PSOE que yo sepa no es una minoría perseguida ni es un grupo oprimido. El artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando la Fiscalía tenga noticias de un hecho aparentemente delictivo, bien directa o por serle presentado una denuncia o atestado, practicará diligencias que estime oportunas. El PSOE alega magnicidio. Mira, esto ya es ridículo. Porque quien sufrió el magnicidio, el supuesto magnicidio, fue la piñata. No Pedro Sánchez. Esto lo he ido leyendo porque, claro, yo no soy jurista, pero sí que he escuchado opiniones como la de Lupe Sánchez. He escuchado opiniones de juristas que opinan en Twitter, que tienen cierta repercusión, que son conocidos, y nadie ve un delito. Nadie ve un delito. O sea, mirad el canal de, ¿qué os digo yo? Begoña Gerpe. Ningún abogado serio ve un delito aquí. Nadie que esté versado en leyes. Ya no es lo que podamos opinar desde fuera personas que no tenemos demasiadas nociones de derecho. Es que directamente las personas que sí que entienden dicen que esto es una pantomima montada por el PSOE para llamar la atención. El evento fue retransmitido en medios digitales el 24 de diciembre. Anunciaron que Isaac Parejo y María Durán serían los encargados de presentar este especial de campanadas. El mensaje de los presentadores. La denuncia del PSOE alega que el evento contaba con una premeditada intencionalidad de linchamiento y odio. Pues esto no es verdad porque, para empezar, ni Infoblogger ni María Durán sabían que iban a llevar la piñata. El muñeco, como lo quieran llamar. Entonces, pretender responsabilizar a los presentadores de la nocheviaja de Ferraz de lo que haga alguien, porque ahí ya acudieron miles de personas. Pretender cargar como responsable sería como decir, no, mira, Jenny Hermoso responsable o Ramón García responsable de que alguien en la Puerta del Sol hiciese algo malo. Suponiendo que esto fuese algo malo. Tras esta declaración, el entrevistador solicita que pidan un deseo, a lo que el bloguero, se entiende que Infoblogger, se niega porque me mete en la cárcel. Bueno, pues entonces no llego a decirlo. Durán le recuerda entonces que no se pueden pedir magnicidios en vídeos. En los hechos relatados vemos cómo se anuncia antes incluso de llevarse a cabo los hechos como posible deseo o magnicidio. No, porque dijo que no lo iba a decir. Con lo cual, además, ¿qué vamos ahora a legislar sobre los deseos de las personas? ¿Va el PSOE ahora a crear, yo qué sé, nos va a poner ante el polígrafo? ¿Usted desea que a Pedro Sánchez le pasen cosas malas? ¿Van a legislar en base a los pensamientos? Porque él no llegó a verbalizarlo. Él no llegó a decir en ningún momento, quiero que le pase algo malo a Pedro Sánchez. En opinión de los socialistas, estos hechos exceden de la crítica política. Mira, lo que excede de cualquier cuestión, de decoro o lo que sea, es todo lo que ha hecho este gobierno, tanto en la anterior legislatura como en esta, que es absolutamente ilegal e ilegítima, pactando con quien no se puede pactar, entregando la alcaldía de Pamplona a Bildu a cambio de que la apoyen en la sesión de investidura a un favor político, haciendo una amnistía inconstitucional para indultar a delincuentes, bueno, para hacer un olvido, pero todavía, a delincuentes, perseguir a jueces que son los que se encargan de auditar lo que hacen los políticos a cambio de que la apoyen. En serio, es que, en caso de que esto hubiese ocurrido, que no es el caso, bueno, la veda la ha abierto el PSOE. Quien ha legitimado todo esto es el PSOE, suponiendo que lo hubiese habido, un delito de odio. Que no lo hubo. Entonces, aquí, que se le quiera dar importancia a esto, cuando el PSOE hace cosas tremendamente más injustas, es muy triste. Vamos a continuar con esto otro, que me parece bastante más grave. Un colegio apoyado por el gobierno vasco acoge una charla de una etarra que asesinó a un mozo en 2001. Vamos a poner en una balanza que una persona le pegue a una piñata a que una etarra adoctrine a niños. Y por alguna razón los medios de comunicación apesebrados que se nutren de publicidad institucional y de subvenciones consideran que es más grave lo de la piñata. Sorprendente, cuanto menos. El Liceo Echepare de Bayona, apoyado por el gobierno vasco, acogió el pasado martes una charla de la etarra Lorenza Beire, condenada por el asesinato del monso de escuadra Santo Santa María Abedaño en Gerona. El Colegio de Víctimas del Terrorismo ha denunciado este hecho, que se ha producido en un colegio basado en la inmersión lingüística en euskera. Esto es tan lamentable. La verdad que es muy complicado encontrar palabras para describir esta falta de respeto a las víctimas de ETA a la memoria de este país y a todo el mal que causaron cuando abríamos telediarios con atentados. O se interrumpía, igual estabas viendo La Vuelta a Ciclista y de repente interrumpían programación para informar de otro atentado de ETA. Y eso era el pan de cada día hasta hace tan poco tiempo como el 2011. Es que, verdaderamente, la atnesia de este país es digna de estudio. Y esto es vomitivo, como poco vomitivo, por no decir algo peor. En concreto, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, y el consejero de Cultura, Vingen Zupiria, asistieron a la inauguración de este centro que calificaron como proyecto fundamental para la educación en euskera. Celebró que se trata de una noticia muy importante para el gobierno vasco. Bueno, y ahora vamos a ver quién era Lorenza Berie. Ha sido condenada en varias ocasiones por pertenecer a ETA. Tras su detención en 2001, fue condenada a siete años de cárcel por cómplice del atentado que acabó con la vida del mozo de escuadra Santo Santa María. Qué barato sale matar en este país. De hecho, de Juan Alchaos únicamente cumplió menos de un año, once meses creo recordar, por cada asesinato. Porque cometió tantos que no le podían meter pena mayor. Este país, la verdad, que es digno de estudio. Santa María, barcelonés de 32 años, destinado a la unidad de policía judicial. Fue la primera víctima mortal de ETA de la policía autonómica catalana. El colectivo de víctimas del terrorismo ya denunció en 2021 el Onguie Torri, con el que fue recibida, en Cambo, a su salida de una prisión francesa. Las víctimas denunciaron que la etarra fue recibida como si una estrella de rock se tratase, con gritos, aplausos y pasillos de honor. Y aquí adjunta en el vídeo... Vamos a ponerlo sin audio. Esto es el país que tenemos. Aquí la Fiscalía no ve indicio de delito de odio, ni de enaltecimiento del terrorismo, ni nada. De hecho, este gobierno va a despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, mientras que pretenden abrir diligencias contra un youtuber que participa en el Toro TV y la expresentadora de Interconomía por presentar las uvas en Ferraz. Y por alguna razón, esto está bien, que vaya luego a un colegio a doctrinar está bien. Bueno, esto, de verdad, digno de estudio. Continuando, vamos a hablar ahora de las políticas agrarias, porque llevamos tiempo anunciando varios canales, no únicamente yo, también Raúl Murciano encabronado, que ahora su cuenta se llama Alcid, porque la anterior, la censura se la quitó. Venimos anunciando desde hace bastante tiempo la persecución que hay al campo. Yo recientemente hice un vídeo, que es este de aquí, Protestas, manifestaciones masivas del campo en Europa, agricultores y ganaderos marcharán en Berlín. De hecho, dentro de tres días irán a Berlín, el día 15. Más otros vídeos que hemos ido comentando de la cruzada antiagraria que han emprendido desde Bruselas, de la cual España participa gustosa. La PAC 2024 arranca con nuevas multas y el diario de la vaca digital obligatorio. Aunque la nueva política agraria común comenzó a aplicarse el año pasado, se introducen novedades y cambios aprobados en el último Consejo de Ministros vía Real Decreto, penalización por incumplir normas laborales. Los productores que incumplan las normas laborales pueden ser sancionados con recortes de entre el 3 y el 100% de las subvenciones. Los empresarios tienen la obligación de facilitar por escrito un contrato con las condiciones de trabajo. Cuaderno digital de explotación, coloquialmente diario de vaca para explotaciones de tamaño grande y un año más tarde hasta septiembre de 2025 para explotaciones pequeñas. Cesiones de derechos. Se limitan los arrendamientos de derechos sin tierras. Ya no se permiten prórrogas y la duración será de un año. En el caso de prórrogas de arrendamiento de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad con tierra, se presentará ante autoridad competente. Agricultor en activo y control de ingresos. Bueno, ya sabéis que las políticas son hiper confiscatorias y que quieren regular absolutamente todo. Y ecoregímenes. También entran en vigor una serie de cuestiones técnicas vinculadas a los ecoregímenes que son cumplir objetivos verdes del gobierno. Ya sabéis, ecoresiliencia y todas estas cuestiones. Lo cierto es que, viendo el panorama actual, vemos que tenemos el campo hiperregulado, control de herbicidas, pesticidas, todo tipo de abonos, mientras que en los países que exportan a Europa eso no se cumple. Dar de alta en la seguridad social es un dineral. En otros países la mano de obra está regalada. Para colmo, toda una serie de restricciones burocráticas, que si estudio de impacto medioambiental para hacer una cuadra, hacer una nave, hacer un cercado, que si tiene que venir un perito a ver si la zona es inundable, la ribera del río al paso por tu finca no la puedes tocar, aunque si no un de cada dos por tres. Un auténtico drama, un sinsentido cupos. Verdaderamente, esto es asesinar al campo. Y ahora toca hablar de Miriam Nogueras. Los apuntes de Miriam Nogueras que muestran con toda crudeza su chantaje a Sánchez. Luego voy a enseñaros una noticia de hemeroteca muy divertida de Miriam Nogueras. La agencia EFE fotografió al aportado de Junts repasando su discurso el miércoles antes de pronunciarlo. Estas son las frases que subrayó en una de las páginas. Cada vez que Miriam Nogueras habla en el parlamento a los socialistas no les queda más remedio que cuadrarse. El partido Carles Puigdemont aún estaba en el no, querían sacar más de Sánchez, así que Nogueras se puso delante el micrófono y advirtió al gobierno de que por ese camino no iba bien. Una fotografía de la diputada independentista en su escaño, independentista entre comillas, que ya veréis lo que os enseño luego. Repasando su discurso antes de pronunciarlo, permite ver los subrayados de Nogueras en una de las páginas. Las palabras que querías destacar es su chantaje al presidente. Hay dos frases. Una es Esta aventura la iniciamos las dos formaciones conociendo sus riesgos. Y la otra es Ustedes no lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien seguramente ya era tarde. Asimismo, la portada de Puigdemont se jactaba de que ellos habían cumplido su parte y habían estado muy claros desde el primer momento No venderemos la estabilidad como promesa. Y os he dicho que es independentista entre comillas. Yo me puedo creer que una persona vaya cambiando de opinión a largo plazo con los años. No puede ser que a lo mejor tú seas de izquierda y que te incorpores al mercado laboral veas lo que cuesta ganar las cosas te metas en una hipoteca te metas en el coche y ya lo de pagar impuestos no te haga tanta gracia como igual de chaval si lo veías de otra manera. Puede ser que tú seas independentista y que con el paso de los años te vuelvas unionista pero al cabo de mucho tiempo. Pero estos cambios tan rápidos el pasado españolazo de Miriam Nogueras la diputada acodía la bandera nacional estos cambios tan rápidos porque estos de febrero del año pasado son muy llamativos. Miriam Nogueras tiene un pasado muy españolazo por cierto. La portavoz de Juntsk hoy ha vivido sus cinco minutos de gloria al apartar una bandera de España en una rueda de prensa se codeaba con los mandos del ejército e incluso fue portavoz de la comisión de defensa de la cámara española. En 2016 Nogueras una diputada independiente de democracia y libertad por Barcelona en el Congreso de los Diputados en la onceava legislatura el 8 de abril de ese año acudió a las dependencias militares donde posó sonriente con la cúpula militar en Barcelona. Es decir que en un lapso muy breve de tiempo curiosamente coincidiendo con que ficha por otro partido que tiene como ideal supuestamente el independentismo porque yo no me creo nada yo creo que aquí todos están a la sacadera de cuartos y al chantaje de repente se levanta uy me he levantado molt independent hoy me he levantado molt independent ya no soy española eso es un ñordo no que curioso un día se levanta y ya ya quiero separarme de España. Miriam Nogueras fue recibida por el teniente general Ricardo Álvarez y fue informada de manera genérica sobre el papel de las fuerzas armadas y el ejército de tierra y la presencia en Cataluña en 2020 Nogueras se diplomó en un curso impartido por el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional un órgano dedicado a impartir cursos militares y al cual accedía por invitación del GEMAD lo hizo pensando ya en una Cataluña independiente es decir estamos hablando del 2020 y lo otro había ocurrido en 2019 ¿no? a ver pasado españolazo no en 2016 en un lapso de nada de apenas cuatro añitos ella de repente cambia de opinión no mintió cambio de opinión mentir es un juicio moral lo cierto es que ella cobra un salario de 117.698 euros anuales con lo cual por ese dinero cualquiera ha cambiado de opinión si no tiene dignidad y si no tiene valores y principios como todo apunta que es el caso y ahora toca hablar de Paje Paje es de los más sinvergüenzas del PSOE hay quien dice hombre que da gente buena en el PSOE que da gente como Paje precisamente si él no está de acuerdo con todo lo que está haciendo su gobierno suyo no mío suyo porque votó que sí en la sesión de investidura Paje critica el pacto de Sánchez con Junts si lo pidiese Vox estaríamos escandalizados muy bien pero es que tú sabías que tu partido el tuyo el tuyo Paje tu partido el PSOE tú sabías que tu partido iba a hacer la amnistía antes de la sesión de investidura antes y votasteis que sí todos los diputados del PSOE manchego todos todos votasteis que sí pero para no perder demasiado votante centrista con el escoramiento del PSOE hacia la extrema izquierda y hacia desmembrar España te sacan de vez en cuando aquí al poli bueno a decir no me parece bien pero no me parece bien pero luego la hora de votar vota lo que vota porque no hay un PSOE bueno porque el PSOE son 144 años de traiciones a España de corrupción de asesinatos también en democracia la calviva que supuestamente iban a por etarras y se acababan cargando empresarios y todo lo que pillaban eso es el PSOE corrupción eres coca señoritas siempre amables eso es el PSOE no hay un PSOE bueno aquí te saldrá este no no que no lo veo bien y que vota vota lo que vota lo que manda su amo Sánchez el presidente de Castilla-La Mancha carga contra Sánchez bueno yo os digo que no lo compro el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje ha cuestionado la pertinencia de negociar con Junts la cesión de competencias ya que no tiene nada de progresista y considera que es reaccionario e inconstitucional si lo es efectivamente es totalmente reaccionario e inconstitucional y lo habéis hecho en declaraciones a medios desde Marcha Malo a donde García Paje ha acudido para inaugurar obras de modernización y mejora del CEIP el presidente castellano Manchego ha afirmado que no es admisible que los independentistas catalanes que por lo demás son supremacistas lo que estén planteando es que el gobierno gobierne con camisa de fuerza sí y con la excusa de frenar a una extrema derecha que no existe estáis pactando con la extrema derecha de verdad y dando competencias a la extrema derecha de verdad aunque también aquí voy a hacer un inciso yo estoy de acuerdo con lo que plantea Junts no a nivel de Cataluña en la política territorial yo estoy en desacuerdo pero lo que han dicho de expulsar a los delincuentes multirreincidentes lo firmo yo mañana lo firmo yo mañana yo no soy de extrema derecha pero no tenemos por qué hacernos cargo de toda la gente que viene a delinquir en eso concretamente estoy de acuerdo con Junts en eso concretamente me parece bien no a nivel de región de Cataluña sino a nivel de toda España no tenemos por qué hacernos cargo de los delincuentes en este sentido a preguntas de los medios de comunicación Paje ha afirmado que ningún español puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras y por tanto en emigración ya que el control de las fronteras es la expresión más elemental de la soberanía pues amigo haber votado que no no te parece bien haber votado que no aunque me temo que te parece estupendamente bien me temo que que te parece de maravilla y aquí bueno continúan con lo que opina a mí me da igual lo que opine si le parecía mal tiempo tuvo vamos a hablar ahora de la cuestión del catalán en la Unión Europea Bélgica saca de su presidencia el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea para lograr sacar adelante su propuesta Sánchez ha comprometido a los 27 a que entregará informes jurídicos y financieros sobre su impacto económico y ha insistido en que será España quien se haga cargo de los costes como no podía ser de otra manera porque no quieren ser españoles pero la fiesta la paga siempre España ojo no hablo del conjunto de los catalanes aunque los que votaron partido socialista catalán y sumar que se lo hagan mirar también lo digo que se lo hagan mirar porque hay muchos que dicen no yo no voto a Esquerra ni a Junts ya votas al PSC o votas a sumar que luego de facto van a apoyar todos los delirios independentistas que es lo que salió mayoritariamente en Cataluña pero bueno sé que hay catalanes que no piensan así que no tienen la culpa de que son los que más sufren todo este delirio soberanista ahora bien los independentistas o los mal llamados independentistas que están al chantaje no quieren ser españoles pero luego el que iba a estar 18 meses ahí sigue rufián pero España tiene que pagar la deuda pero España es la que ha puesto las infraestructuras de Rodalíes pero España me tiene que pagar los medicamentos porque ya no tengo dinero para pagar a las farmacéuticas pero España tiene que pagar a Netflix para que doblen al catalán pero España tiene que pagar llevar el catalán a la Unión Europea en fin la Unión Europea sigue a vueltas esto realmente es como si alguien se independiza de casa de los padres pero le lleva la colada se va con tuppers para llevarse la comida lleva los platos allí para que se los limpie la madre esto que es de verdad que no que no la Unión Europea sigue a vueltas con el reconocimiento del catalán en la Unión Europea no quieren porque el mismo problema que tiene España con los independentistas lo tienen todos los países de la Unión Europea y no quieren que haya afecto dominó a pesar de los esfuerzos de Moncloa para cumplir acuerdos con los independentistas para lograr sacar adelante la propuesta Sánchez ha prometido a los 27 que entregará informes jurídicos los españoles no nos tomamos en serio las elecciones europeas pero honestamente creo que deberíamos de ir a votar masivamente a partidos patriotas en el caso de España solo está Vox pero deberíamos de votar y en otros países de la Unión Europea también pero bueno no me entenderán ni verán mis vídeos con lo cual yo os lo digo a vosotros hay que ir a votar a las europeas es muy importante porque aquí los populares europeos y los socialistas europeos votan siempre en bloque de la mano y son mayoría y lo que buscan es delegar la soberanía a los estados miembros a un segundo plano y crear un ente supranacional que abarque prácticamente todo sin tener en cuenta las leyes de cada región que son voluntad del pueblo sin tener en cuenta las tradiciones sin tener en cuenta el arraigo de los distintos pueblos a su tierra por ello es importante que en Europa de hecho diría que es hasta más importante que en España que a la Unión Europea se vote a partidos patriotas porque muchas de las decisiones y directivas que se toman en el Parlamento Europeo acaban siendo leyes en España no lo olvidéis los socios europeos piden una propuesta acompañada de un análisis sobre el potencial impacto administrativo jurídico y financiero ya que señalan que no han recibido del gobierno los documentos necesarios para tomar decisión al respecto Álvarez instó a los embajadores a promover la oficialidad del catalán pues ahí tenemos a un ministro a un ministro de exteriores conspirando contra su país puntos destacados bueno y aquí pues todo lo que se van a ferrar no nos vamos a detener más tiempo porque quiero hablar ahora del Partido Popular en total van a ser tres noticias una de ellas de Santa Isabel Díaz Ayuso que cada vez que digo que ella hace algo mal la gente se me echa encima porque por lo visto es que hay un Partido Popular que eso es malo malísimo el PSOE azul pero luego está Isabel Díaz Ayuso que esa es buena y lo hace todo bien bueno Isabel Díaz Ayuso mantuvo hasta el final hasta que no aguanto más la ley trans de Cifuentes mantuvo la financiación a los sindicatos mantuvo la financiación a la prensa parte de ella prensa progre mantuvo también las casas de menas que esa es una de las noticias que veremos hoy al fin de cuentas tiene un discurso muy similar al de Vox pero de cara a gobernar hace lo mismo que el resto del PP el PP vuelve a afirmar que le gustaría llegar a acuerdos con el PSOE tras anunciar Feijo que preparaba una ofensiva sin cuartel es decir un día digo que el PSOE es un partido golpista y que Sánchez está dando un golpe de estado al día siguiente le tiendo la mano al siguiente vuelvo a decir que son golpistas al siguiente digo que le aprobaré los decretos que no le apoyen sus socios al siguiente vuelvo a decir que le voy a hacer una manifestación el día 28 y ahora vuelvo a decir que quiero hacer acuerdos o sea derogarle el sanchismo con Sánchez bueno curiosa manera de hacer oposición el partido que ganó a las elecciones porque el PSOE las perdió pero bueno ni hacen oposición ni se espera que la hagan yo mira que a mí no me gusta honestamente a mí no me gusta criticar al PP yo me siento más cómodo haciendo vídeos del PSOE sacando noticias del PSOE yo soy de los que opinan que el PP debería entenderse con Vox pero es que lo ponen muy difícil ojalá que no tuviera que dar esta noticia ojalá que saliese fijo diciendo me he reunido con el señor Abascal vamos a hacer una oposición conjunta vamos a apoyar a Vox vamos a reforzar los gobiernos donde estamos en coalición pero no no hay manera el otro día el miércoles Vox apoyó la enmienda a la totalidad del PP contra la amnistía y el PP no votó la de Vox es que así es muy difícil así es muy complicado muy complicado y sobre todo es que además el votante de Vox y el votante del PP no son tan distintos pero es que el partido popular se parece más al PSOE que a Vox esa es la realidad a nosotros nos gustaría poder llegar a acuerdos pero del otro lado hace falta tener un partido de estado y el partido socialista ya no lo es es el partido de Sánchez y altura de miras idea de país idea de estado desde luego no existen ha declarado Fijo con estas palabras ha respondido a si el PP tiene la mano tendida al PSOE Tellado ha emplazado ah no perdón fijo no lo dijo Tellado Tellado ha emplazado al jefe del ejecutivo chantajeado a asumir que no tiene votos suficientes en el congreso allá él con los acuerdos que alcanza Tellado ha comentado que Sánchez supedite su continuidad en Moncloa a lo que el partido de Puigdemont le exija sí pero vosotros también os reunisteis con Puigdemont ya sabéis que hablasteis ha subrayado que el PP va a estar vigilante sobre el voto en contra del PP al decreto anticrisis Tellado ha justificado su rechazo porque las medidas son insuficientes este es un gobierno muy poco progresista que no se basa en una coalición progresista se basa en una coalición oportunista ahí haciendo bueno el término progresismo progresismo es a progreso lo que carterista es a cartera hay que llamar a las cosas por su nombre el papel lo aguanta todo que se llamen a sí mismo progresistas no quiere decir que sus decisiones sean buenas y si tú te prestas a decir este no es el PSOE de antes o esto no era verdadero socialismo o esto no es feminismo feminismo es lo nuestro o no es suficientemente progresista yo soy más progresista tú estás blanqueando su batalla tú estás aceptando sus reglas para que luego te mueva la portería le estás dando un tremendo balón de oxígeno esto sí que es un balón de oxígeno que el PSOE quiera hablar de feminismo pues tú le dices que no y le hablas de economía que el PSOE te quiera hablar de progresismo pues tú le dices que no y le hablas de tradiciones que el PSOE quiera hablar de lo que sea tú tienes que plantear tus propios términos de debate porque si juegas a un juego que sabes que tu rival lo está mañando vas a perder siempre y la dialéctica es muy importante no podemos hablar como ellos no podemos prestarnos a que sea el PSOE quien diga este debate está zanjado este debate está superado toca hablar de esto no no podemos caer en el juego del PSOE no tiene ningún tipo de sentido hacerlo así es garantizar su continuidad el dirigente ha señalado que el rechazo del PP al decreto anticrisis consideraba buenas algunas medidas se debía a que el gobierno lo planteó como una trágala ha criticado también que Sánchez pretende gobernar a base de decretos leyes si de hecho Sánchez esto es verdad es el presidente que más decretazos ha llevado a cabo toca hablar ahora de esta otra noticia OK Diario caza la cúpula del PP en el hotel cigarral el bosque de Toledo a 100 euros la noche OK Diario ha cazado este viernes a la cúpula del PP de Feijó en su retiro de un hotel de Toledo para diseñar la estrategia de la formación en la apertura del curso político preparar la ofensiva política social y jurídica pues mira te voy a plantear yo algunas alternativas unas ideas por ejemplo cuando tengas que repartir la mesa al congreso en lugar de permitir que haya dos de sumar permite que haya dos de Vox que para eso estás gobernando con ellos cuando haya que repartir las comisiones de investigación en lugar de entregárselos a partidos golpistas como Junts entregárselos a Vox que para eso es tu socio de gobierno cuando haya que nombrar vicepresidentes de Ceuta pues a lo mejor el vicepresidente debería haber sido quien ganó las elecciones que fue Vox y no Fatima Ahmed una islamista que es la cosa más antiespañola y antisemita que hay ahora mismo una tía que es una pro marroquí declarada a lo mejor ideas que se me ocurren el lugar elegido ha sido el hotel Cigarral El Bosque el precio de la habitación es de 102 euros noche no me está bueno ya sabéis la financiación de los partidos que sale de las arcas de una jornada de trabajo puerta cerrada alejadas de las cámaras y sin cobertura mediática ok diario ha obtenido imágenes de un receso donde se ha podido ver a Borja Semper dialogando con el diputado de Madrid Pablo Vázquez y aquí algunas imágenes y finalmente en noticias del PP no del podcast queda todavía cositas por ver Ayuso mantiene el centro de menas de casa de campo pese a las quejas de los vecinos por el aumento de la delincuencia casualmente en el vídeo que he hecho hoy en el primero el de la tarde este nos insulta marroquí racista insulta a los canarios y se mete con España muestro un dato bastante interesante un dato curioso que es el de la delincuencia generada por menas resulta que tres de cada cuatro menores detenidos en la comunidad de Madrid donde gobierna Santa Isabel Díaz Ayuso yo voto Madrid yo soy de Vox pero Madrid voto Ayuso porque es como de Vox bueno pues la amiga dice que son tan españoles como Abascal y resulta que no hace sino crecer la delincuencia y la criminalidad en su comunidad pero no hace nada para remediarlo no le da por investigar por replantear las políticas mirad esta es la noticia exacta aumenta la delincuencia de penas en Madrid ya son tres de cada cuatro menores detenidos la tenéis desarrollada en el 6.50 del vídeo del otro canal Lince Tuve Política Noticias no este Lince Podcast y Entrevistas y ahí lo desgloso un poco mejor pero te dicen que no que esta es distinta al resto del PP el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Ayuso ha modificado la decisión de cerrar el centro de menas de la Casa del Campo y lo mantendrá abierto excusándose en circunstancias como crisis migratoria o un reciente incendio en el centro de primera acogida de Hortaleza según explica el Ejecutivo la actual crisis migratoria de España y que achaca la mala gestión y a sus repartos disimulados de inmigrantes unido al reciente incendio de Hortaleza obligan a modificar la decisión donde mejor estarían los menas es con sus padres y hay quien dice estás criminalizando a menores no, no es una cuestión de si son menores o no son menores si tú te llevas a un grupo de españoles para que nadie me pueda acusar de es que lo dices porque son marroquíes no, si tú te coges si tú te coges un grupo de españoles menores de edad de hogares desestructurados de barrios marginales y te los llevas a Berlín, a Londres, a París o donde sea y los dejas ahí sin ninguna figura de autoridad sin ninguna figura de tutelaje sin ninguna supervisión pudiendo hacer lo que les dé la gana les va a dar a ellos por sí mismos adolescentes en esa edad donde estás con las hormonas revolucionadas provenientes de entornos desestructurados por ponerse a estudiar o ponerse a buscar trabajo pues igual a un cuarto de ellos sí pero las otras tres cuartas partes sin un padre sin una madre que les diga no puedes hacer eso ponte a estudiar no les va a dar por hacer cosas buenas y lo que estamos haciendo es apartar a menores de su familia menores extranjeros que acceden de forma ilegal apartarlos de su familia y tenerlos en centros donde la autoridad son ellos donde la autoridad son ellos y lógicamente van a generar delincuencia es de sentido común no tienen encima a nadie que les diga compórtate estudia busca trabajo no lo tienen y bueno aquí las excusas que han dado lo de hortaleza y tal bueno lo cierto es que han cumplido otra promesa electoral igual que Almeida vamos a abrir ahora el bloque de política internacional ¿quiénes son los hutíes y por qué fueron bombardeados con furia por Estados Unidos y Reino Unido? Estados Unidos y Reino Unido bombardearon la madrugada de este viernes posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen quienes llevan semanas amenazando el transporte marítimo en el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos en Gaza os recuerdo que esto ha contribuido a subir el precio del barril realmente hay que abrir el melón de la financiación a grupos terroristas por parte de algunos estados que es vergonzoso Hillary Clinton o mejor dicho Hillary Clinton Trump la llamaba la madre del ISIS ¿por qué llamaba madre del ISIS a Hillary Clinton? ¿por qué Obama estaba o sea ¿por qué Obama de repente comenzó a bombardear Siria permitiendo el acceso al Estado Islámico? ¿por qué se armó a supuestos rebeldes que luego resultaron ser yihadistas? ¿por qué en su momento se entrenó a Osama Bin Laden? bueno pues son cositas que en algún momento habrá que responder y ojo cuidado que no para que no venga nadie me diga eres de los unos sino de los otros el batallón ya lo diría el grupo Wagner de Rusia también se dedica a entrenar a los golpistas de Níger de Burkina Faso de Mali y de Guinea-Bissau quiero decir aquí están pecando todos y yo no soy equidistante yo soy de yo defiendo siempre los intereses de España y las alianzas de España no de los que van contra España pero bueno el punto que me desvío del tema todos lo hacen por cuestiones de geopolítica y se dedican a financiar guerrillas golpes de estado y toda suerte de cuestiones que provocan luego un sufrimiento a los civiles que son los que se comen luego el problema formalmente conocido como Ansar Allah partidarios de Dios el grupo se formó en 1990 el presidente Saleh respaldado por el ejército de Arabia Saudita intentó eliminar a los rebeldes hutíes pero lo repelieron de esta forma los hutíes consideran a Irán un aliado desde 2014 los hutíes han estado librando una guerra civil contra el gobierno de Yemen quien a pesar de contar con apoyo de una coalición de países árabes ha perdido el control de la mayor parte del territorio ubicado estratégicamente entre el mar rojo y el mar arábico un detalle voy a seguirme un poco a la política internacional y voy a hablar de historia toda esta región que veis aquí desde la zona de lo que ahora sería Oman Yemen y tal partieron en su momento un montón de barcazas que tomaron Zanzibar por la zona de Kenia aproximadamente hasta que los portugueses los despojaron del control de la zona luego hubo una serie de guerras se dedicaron sistemáticamente al secuestro y el tráfico de sus saharianos rumbo al actual Irak rumbo a la península arábiga e incluso hasta la India de hecho en la India todavía a día de hoy viven comunidades descendientes de aquellos africanos que fueron secuestrados por los árabes ¿por qué cuento todo esto? diréis a colación de qué hay una endofobia lo que sería occidente más concretamente en España con el tema de la leyenda negra como que nosotros tenemos un pecado original del que los demás pueblos están desprovistos el mito del buen salvaje todos son muy buenos nosotros hemos sido muy malos tenemos que espiar nuestros pecados tenemos que acoger a todo el mundo por las maldades que hemos hecho realmente igual que decía antes es una cuestión de geopolítica la gente que financia grupos no por ello está bien no penséis que lo defiendo pero realmente siempre los países que han sido potencia han tenido sus luces y sus sombras no hemos sido los europeos los únicos que nos hemos prestado a secuestrar gente a desplazarla a tenerla realizando trabajos forzosos y visto todo el tema de los UTIES tocará ver esto España rechaza intervenir en misiones de Estados Unidos o la Unión Europea contra los UTIES del Mar Rojo Estados Unidos es un país que tiene una fuerte injerencia en los asuntos europeos de hecho contribuyeron a está ya desclasificado contribuyeron al asesinato de Carrero Blanco también apoyaron a Marruecos en la Marcha Verde después nos apoyaron a nosotros por ejemplo con el islote de Perejil porque Aznar llevó a cabo una serie de políticas que convirtieron a España en el socio prioritario de Estados Unidos en el Mediterráneo posteriormente con la entrada Zapatero volvió a ser Marruecos el socio prioritario pero el tema aquí es que al margen de la cuestión de las cosas malas que haya podido hacer Estados Unidos decir yo soy neutral no quiere decir únicamente yo no tengo enemigos que los vas a tener por cuestiones de soberanía o por cuestiones de intereses económicos quiere decir que tú no tienes aliados ahora mismo para bien o para mal nuestros socios son Estados Unidos la Unión Europea esos son nuestros aliados con los cuales a veces tenemos relaciones complejas tenemos algún que otro conflicto pero grosso modo son nuestros socios el estar continuamente apoyando por ejemplo a jamás haciendo un niño jamás que te felicite que te felicite jamás que te feliciten los sutíes que te pongas a hacer el tonto con Irán o con Venezuela o con Cuba hay a estar de risas y fiesta con ellos lo que va a propiciar es que el día que España tenga un conflicto que lo tendrá con Marruecos antes o después por la cuestión territorial de Ceuta, Melilla y las aguas canarias va a propiciar que la balanza se decante por el lado de Marruecos esto no 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 penséis que no tiene consecuencias lo tuvo la salida de Irak yo estoy en contra de la segunda guerra del golfo y no era partidario de ir y si era partidario de irnos pero no de salir como nos sacó Zapatero la segunda guerra del golfo supuso la muerte de un millón de iraquís por unas armas de destrucción masiva que no existían eso fue una auténtica sinvergonzonería se robaron todo el oro de la reserva de Irak fue algo que no se debía haber hecho independientemente de que Saddam Hussein fuese un dictador yo era partidario de salir pero no de la manera en la que salió Zapatero tenía que haber salido de un modo elegante y ofreciendo algo a cambio la ministra Robles alega que nuestro país ya está implicado en otras 17 misiones en el exterior España rechaza intervenir en misiones de Estados Unidos o la Unión Europea contra los UTIES España vuelve a nadar en dirección contraria a Europa la ministra de defensa Margarita Robles ha ratificado este viernes la negativa del gobierno a participar en eventuales misiones para patrullar el Mar Rojo ante los ataques de los UTIES que están poniendo en jaque el comercio mundial así lo ha trasladado ante la propuesta de la Unión Europea de crear una nueva misión y tras negar la participación española ante los medios de comunicación reunidos en un acto de CSDN ha recalcado que no conoce los planes de la Unión Europea no porque España ya no es un país de fiar sencillamente por eso no sabemos qué misión va a haber ha insistido Robles pues nada que los piratas UTIES sigan asaltando embarcaciones voy a contaros una anécdota que a lo mejor no os acordáis cuando pasó lo de los piratas somalíes que se dedicaban a poco más o menos que los UTIES a asaltar a tuneros a asaltar a barcazas mercantes y tal Zapatero gobernaba y no se le ocurrió otra cosa que pagar el rescate que pedían los piratas somalíes Estados Unidos mandó para allá embarcaciones de guerra y se dedicó a disparar a los piratas ¿cuál fue la consecuencia de esas dos políticas totalmente dispares? que al final los piratas somalíes cuando veían bandera española se lanzaban al abordaje y cuando veían bandera estadounidense huían despavoridos lo que tiene este tipo de políticas la legislatura recién estrenada de Sánchez se ha visto sumida en varias polémicas internacionales a causa de la equidistancia con los grupos terroristas como es el caso de los UTIES el pasado 24 de diciembre el viceministro de asuntos exteriores de los UTIES Hussein felicitó mediante su cuenta de X antes Twitter al presidente del gobierno Pedro Sánchez por no dejarse influir por las mentiras americanas pues muy bien este agradecimiento de los terroristas se produjo después de que Margarita Robles anunciase que España no participaría en la coalición del mar rojo que por cierto también el tema de las guerras es bastante selectivo porque otra guerra que no debía haber ocurrido nunca que fue la de Libia ahí también gobernaba Zapatero que una de las bazas que empleó fue el no a la guerra más el tema bueno hay que decirlo porque es la realidad Zapatero ganó las elecciones por el 11M porque las encuestas daban mayoría absoluta al PP y a partir de ese cisne negro pues el PSOE ganó Zapatero nos metió en guerra con Libia y por culpa de haber quitado a Gaddafi ahora Libia es un estado fallido que se dedica al tráfico de drogas al tráfico de armas y a la trata de personas con la migración ilegal cuando mientras estuvo Gaddafi que sería un dictador o lo que queráis no teníamos ese problema seguimos con la política internacional la mayoría de los estadounidenses cree que Trump ganaría las elecciones si le dejan presentarse ya sabéis que vimos el otro día que en algunos estados están utilizando la justicia para intentar invalidar la candidatura de Donald Trump la mayoría de los votantes predicen que Donald Trump recuperará la Casa Blanca independientemente de quien tenga como rival demócrata así lo cree el 56% de los votantes registrados un 30% se muestra absolutamente convencido de la victoria de Trump por otro lado solo el 28% en diversos grados cree que Nikki Haley diputada republicana por Carolina del Sur vencería a cualquier candidato demócrata en cuanto al empresario Bikek Ramaswami solo el 19% cree que vencería a un demócrata y visto esto vamos a abrir el bloque de políticas económicas para este dinero ¿os acordáis cuando os dije yo que España va a hacer un recorte en sanidad de 11.000 millones de euros? bueno para los sindicatos sí que hay dinero y para la subida del salario mínimo interprofesional también gobiernos y sindicatos pactan una subida del salario mínimo interprofesional del 5% a espaldas de los empresarios que serán los encargados de pagar la fiesta ¿cómo funciona la subida del salario mínimo? la gente piensa que automáticamente la gente gana más que por lo tanto aumenta el consumo porque aumenta el poder adquisitivo a las personas y eso es mentira el salario mínimo lo que provoca es primero que las empresas tengan que repercutir esa pérdida de beneficios por tener que aumentar las nóminas en el precio de los bienes y servicios con lo cual el poder adquisitivo el consumidor baja eso lo primero lo segundo que todo el trabajador que no sea capaz de generar lo que cuesta su sueldo según el salario mínimo subido de manera artificial más darle de alta como ya no es rentable va a la calle es decir toda la gente que no es capaz de generar la subida más darle alta va a tomar por saco pierde el empleo y finalmente funciona como un desincentivo para que la gente contrate y dices bueno ya los costos de beneficios se reducen ah no y me dejo lo más importante y al cambiar de tramo pasas a tributar más esa es otra esa es gorda el estado recauda más por ti porque cambias de tramo esta subida no la aprobará el consejo de ministros porque el alza necesita un trámite de audiencia pública de 10 días este incremento para 2024 es de 54 euros mes el 5% era la cifra que exigía el sindicato para el acuerdo cabe recordar que Yolanda Díaz partió del 3,8% como las pensiones preguntado por si el ministerio ha aceptado un 5% para lograr el acuerdo con los sindicatos el secretario de estado de empleo Joaquín Pérez ha asegurado que nunca tuvieron una cifra fija si de momento hemos conseguido que nadie quiera invertir en España ahora vamos a conseguir que nadie quiera que nadie quiera contratar el gobierno acuerda subir el salario mínimo un 5% pese al rechazo de los empresarios misma noticia pero ahora desde The Objective lo ha anunciado el secretario de trabajo Joaquín Pérez al término de la reunión que ha celebrado con los agentes sociales es decir sindicatos porque entendemos que la COE aquí lo dicen la COE no se ha sumado al acuerdo con lo cual pues unilateral porque los sindicatos son un tentáculo del gobierno porque se nutren del dinero del contribuyente beneficiaría más de 2,5 millones estas son las cifras positivas que da el estado que siempre es parte de posturas hiper optimistas luego habrá que ver si realmente beneficia desacuerdos bueno era de esperar sobre todo si no consultas a la patronal Ana Botín Abello y Babnabini se quedan pillados en Grifols con sus inversiones la familia Botín y los empresarios Abello y Ram son algunas de las grandes fortunas españolas pilladas en Grifols según los datos recabados por The Objective tienen acciones en cartera de Grifols a través de sus SICAPs que comparten con otros partícipes la información recopilada con las últimas cifras disponibles de primer semestre de 2023 indican que Abello es el que más dinero tiene depositado en Grifols la inversión de Abello en Grifols es residual como en el resto de casos ya que apenas supone una pequeña parte del patrimonio los recursos colocados por la familia Botín son inferiores a los de Abello pero ponen de manifiesto la confianza que depositaban en la farmacéutica pues nada ya digo que no me extrañaría lo más absoluto que bueno las pérdidas en bolsa ya alcanzan el 30,4% no me extrañaría que termine habiendo un rescate por parte del Estado tal vez a petición de Junts porque es una farmacéutica catalana con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 12 de diciembre de 2024 y muchísimas gracias a todos por verme que no me extrañaría que no me extrañaría